Entraron a mi casa la discrim y la ilación rápida y rompieron la puerta, entraron sin una orden, sin nada, rebuscaron la casa entera, vaciaron hamper, levantaron colchón, hicieron de todo en mi casa, sin una orden, sin nada. Buscando una supuesta vítora, en mi casa no hay fiscal, en mi casa no hay nada. Lo tienen jarto ya, donde quiera que lo vean, se lo llevan, Víctor Manuel Hernández de Almonte se llama. ¿En qué sector ocurrió? En mi base. ¿Eres tu esposo? Sí, él es el esposo mío, y hasta que ellos no le hagan un daño, ellos no van a estar tranquilos, hasta que no lo maten. Entonces, tienen que tomar cartas sobre el asunto, porque la justicia son ellos, no la cumplen. Una pregunta, ¿la ha tenido problemas con la policía? Por eso sí, él compró un motor, y el motor se está robando, ok. Lo mandaron para la capital, yo compré mi motor, yo tenía mi prueba, él lo soltaron por eso. Ya por eso, ya lo tienen jarto, por eso. ¿Ellos fueron con un fiscal? Ellos no fueron con nadie. ¿Cuánto? ¿Cuánto?